La noche todavía es temprano Mujeres úteros están sueltas Declaro que esta noche ganó Busca la historia que fue solo mío Y si se repara no la perdonamos Y es hora de que salga el lobo Espada, baby rata, go Yo tengo un plato manso Y le dice al lobo Dale lobo, sácalo de lobo Si te pillo reaburriendo yo te robo No seas bobo, sácalo de lobo Yo tengo un plato manso Y le dice al lobo Dale lobo, sácalo de lobo Si te pillo reaburriendo yo te robo No seas bobo, sácalo de lobo Esta noche lobo sale Que te juega, tenla porque tú se vale A mí no venga a hablarme al lito Pa' que te regale Lo primero es darle un pelo A todo el que se respale Y cuida Que si este perro se afoja No le queda que te coja No se me cae pa' mirar Taperucita roja Mira a ver si un te afoja Tenle fuego a la hoja Escúchale de que si lobo no te coja Yo tengo un plato manso Y le dice al lobo Dale lobo, sácalo de lobo Si te pillo reaburriendo yo te robo No seas bobo y sácalo de lobo No tengo un plato manso Y le dice al lobo Dale lobo, sácalo de lobo Si te pillo reaburriendo yo te robo No seas bobo y sácalo de lobo Hey mamazota Quieta que tu correte capota Pa' que bota Motos te rompemos la peyota En 2.25 se derrota Y tu gato es chota Y medio idiota Si se me borota Mama la perrota Plomo bota Plomo bota Viste como el bolquito sopa La mascota Dale mami tú eres pecha cota Yo soy pecha cota Se me nota Yo te jorrobo Ando red y plomo en Kosovo Más con quien te cuesta con Juan Bobo Llegó tu lobo Y ese bobo cuando el full lo sopo Me la robo Y le meto un paño en Kosovo Es aún chota ¿Tú crees que cuando hago mi flota? Bobo Y medio idiota El Bobo Son las peces y la luna llena La noche todavía es temprano Tú eres su querer tan suelta Declaro que esta noche ganó Busca la tuya que fue colo Si se repala no la perdonamos Y es hora de que salga el lobo Héctor el vampiro Con quien Tú sabes Con los people Alexis Y Fido Oye Déjense en llevar Que perro que os habla No me Dale Tírese Jajajajaja Jajajaja Baby rata Jajajaja Héctor el padre Con los más caracachimba Jajajaja Los people Jajajaja Vamos a ver después El banco sale más pirata Jajajaja Jajajaja Nesdí Pintón 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 Es la good combination Jajajaja En la solvención Rata Jajajaja 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 Jajajaja